¿Qué es lo que se está haciendo? Normalmente se divide en cuatro clínicas acá. Hay un pasillo, ginecología, traumatología y enfermería. Todo esto abajo es para clínica, digamos. Arriba es escuela. Hay dos aulas, hay la parte de cocina y bar, donde van a hacer las prácticas. Y el baño, tenés arriba y abajo también tenés el baño. El baño para el descapacitado, dama y... ¿Hace cuánto empezaron la obra y cuánto tiempo estiman que se va a demorar en terminar? Son ocho meses de obra. Ocho meses de obra más o menos. Estamos en noviembre, así que supuestamente vamos a... Agosto, septiembre... ¿Cuántas personas están trabajando? Estamos en... Diez o no. Claro. Diez o no. Y bueno, ¿y qué se siente hacer algo tan importante para la ciudad? Ya, según... Según el secretario acá de la deuda, dice que es importante. Es importante porque con la cantidad de afiliados que tiene, dice que es muy importante para el pueblo. Y es una linda obra. Una linda obra. Vamos a filmar a los chicos que están trabajando. Acompáñame, Héctor. Así que todo esto va a ser clínica. La gente va a poder venir a hacerse atender. ¿Cuáles son los consultorios? Odontología. Odontología. Odontología y... Sí. ...tramatología. Ajá. Y ginecología. Ginecología. Esos son los servicios que se le va a brindar a la gente acá. Y acá hay clínico, ¿ok? Todo esto va a ser clínico. Y clínico y acá va a ser una oficina que va a... Para atender a la gente. Exactamente. ¿Y va a tener dos entradas distintas? ¿Una para la escuela y otra para la clínica? No, no. Y acá va a ser una escalera. Ajá. Acá va a ser una escalera que va a subir a este segundo piso. A el segundo piso. Y acá hay la parte de la sección donde se va a... Claro, donde se va a anotar a los chicos para el colegio. ¿Mucho trabajo? Sí, ¿no? Y con el calorcito está difícil. Están esperando con ansia el invierno. Con el tema de las lluvias es complicado, ¿no? No, pero la primera etapa fue muy complicada porque no la lluvia... Ya se está mejorando. ¿Ese va a ser el segundo piso? Sí, el segundo piso. Ahí se va a hacer la rampa para los descapacitados. Ajá. Que viene a entrar ahí y una calle. Va a tener comunicación con el salón y con el Zoom. Claro, para que las personas que vienen en silla de ruedas o los descapacitados puedan subir por la rampa. La gente que no pueda tener la movilidad. Ahí va a estar los salones. Ajá. ¿Va a haber algún estacionamiento o algo? Es muy difícil porque es muy chico. Claro. Es muy chico el lugar. Pero... Se va a tratar. Se va a tratar de por lo menos... Aunque sea... Claro. Por lo menos que el descapacitado venga hasta la rampa y por la calle. Qué bueno que están tomando todos los detalles bien en cuenta. Sí, sí, eso sí. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por darnos la pasada por la obra. Ok. Chao. Chao.